A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido aún mi pecho conmovido se remuerde del dolor de aquel día en que paseaba y en un banco a la cieguita y a su lado a la viejita que era su guía y su amor y observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al saltar y la oí que amargamente en un son que era una queja preguntaba a la vieja por qué yo no he de jugar y a punto fijo no sé si el dolor que sentí o escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su mieja advertí que lloraba en silencio una pena ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar y así fue que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con sus mimos lograba que jugásemos los tres pero un día vi en mi acuerdo no fue más que la viejita que me dijo la cieguita está a punto de expirar fui corriendo hasta la casa, la cieguita se moría y al morirse me decía con quien vas ahora a jugar y a punto fijo no sé si el dolor que sentí o escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su mieja advertí que lloraba en silencio una pena ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar